Así de simple, Chivas necesita ganar su partido al Mazatlán y que el Necaxa no gane en su visita a León para meterse a la repesca y conservar la posibilidad de ser campeón en este Apertura 2021. La clave de Chivas la tiene Necaxa, que visita una de las aduanas más duras del torneo, la de León. Si los rayos no ganan, ponen en juego su lugar en la reclasificación y quedan a expensas de terminar fuera por debajo de Chivas o Mazatlán el que gane de ese duelo y dos equipos entre Pumas, San Luis y Pachuca. No podría haber más incertidumbre en este cierre de torneo. Las Chivas, con la adecuada cantidad de fortuna, podrían incluso terminar séptimo, aunque es más probable que terminen entre el décimo y el doceavo. Cabría esperar que Chivas gane en Mazatlán y consiga 22 puntos. Los tres perseguidores del rebaño tienen un partido más por jugar, así que San Luis y Pumas pueden llegar a 24, mientras que Pachuca puede conseguir 23. La suerte está en que Pachuca y San Luis juegan entre sí, por lo que deberán dividir puntos. Esto abre la puerta para que Chivas se meta, aunque sea en el puesto 12, pero solo Cinecaxa no gana. Si los rayos ganan su partido, Chivas todavía puede calificar, pero se requieren desastres de parte de Pumas, San Luis y o Pachuca. Incluso si Chivas pierde y los desastres de sus perseguidores son épicos, se puede meter a la reclasificación y con ello puede llegar a ser campeón, independientemente de que haya sido justo o no. Pero así es el torneo mexicano y Chivas tiene de su lado la suerte de los equipos grandes.